Hace poco mi maestra me contó que la historia era como un cuento de las cosas que alguna vez pasaron Pero también me dijo que era como una aventura Un secreto que se dice de boca en boca Una imagen Una representación de algo Podemos acordarnos de la historia de memoria o entenderla de verdad La diferencia está en que nosotros mismos busquemos las respuestas a todas las preguntas que aparecen en cada uno de ustedes En cada uno de nosotros ¿Por qué una revolución en mayo de 1810? Para entender por qué hubo una revolución en mayo de 1810 Tenemos que tener clara una cosa Antes de la revolución No existían los países hispanoamericanos que existen hoy Por ejemplo Argentina Había un imperio español Que se extendía desde el sur de lo que ahora es Estados Unidos Hasta Buenos Aires La cabeza de ese imperio era España Que no era otro país Como ocurre ahora Sino que era la metrópoli La capital El centro de ese imperio Ahí estaba el rey Cualquier cosa que pasaba en España repercutía en el resto del imperio Hubo una revolución por un hecho que ocurrió en España en 1808 Napoleón Bonaparte Napoleón Bonaparte Que era emperador de Francia Invadió el país Obligó al rey Fernando VII a abdicar Y lo mantuvo prisionero Después Napoleón nombró a su hermano José Bonaparte Como rey de España Pero los súbditos españoles No aceptaron esa designación La consideraron ilegítima Y se negaron a obedecer a José De acuerdo a cómo se pensaba en la época Dijeron El rey es rey Porque la soberanía le llega de la siguiente manera Dios se la da a los pueblos Y los pueblos se la dan al rey Bueno Si no hay rey porque está preso La soberanía vuelve a los pueblos ¿Qué son los pueblos? Las ciudades que forman el imperio Entonces Por ejemplo La ciudad de Valencia Formó una junta Que cuidaba su soberanía Hasta que volviera el rey Lo mismo hizo Madrid Lo mismo Barcelona Lo mismo Toledo Y así sucesivamente Esas juntas se reunieron En una junta central En Sevilla Y cuando llegaron las noticias a América La población allí Se mantuvo fiel al rey preso Y obedeció a esa junta central Vení, vení, vení Mirá 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 Sin embargo En 1810 Los franceses triunfaron militarmente Y conquistaron todo el territorio español La junta central se disolvió Entonces Algunas ciudades americanas Decidieron hacer lo mismo Que se había hecho en España Es decir Formar juntas Porque la soberanía Volvió a ellas Por eso Caracas Bogotá Y Santiago de Chile Hicieron revoluciones Que sacaron A sus autoridades Y formaron juntas de gobierno Eso es también Lo que se hizo en Buenos Aires En mayo de 1810 Cuando llegaron las noticias de España Algunos vecinos empezaron a pedir Que se tomaran medidas El cabildo Que era la municipalidad colonial Decidió convocar un cabildo abierto Es decir A una asamblea En la cual los vecinos discutían Qué hacer Ante una emergencia Y se convocó para eso A lo que se llamaba La parte más sana De la sociedad Es decir A la elite de Buenos Aires Se enfrentaron dos posiciones Los que querían Que siguiera gobernando El virrey Como hasta entonces Y los que querían Destituirlo Y nombrar en su lugar A una junta de gobierno Integrada por vecinos De la ciudad Estos últimos Movilizaron gente Para que los apoyara Que impidió A algunos partidarios Del virrey Que pudieran acceder A la discusión Y ganaron el debate En el cabildo abierto Se decidió Que el virrey Terminaba sus funciones Pero Baltasar Hidalgo De Cisneros El virrey Logró negociar El 24 de mayo La formación De una junta Que estaba encabezada Por él mismo Eso no conformó A la mayoría De los impulsores Del cambio de gobierno Que el 25 de mayo Acudieron al cabildo Para quejarse Y obligaron al virrey A renunciar Asumió entonces Un nuevo gobierno La que fue llamada Más tarde Primera Junta Ojo chicos Que este cuadro No es como una foto De la época No es como Si estuviera en un diario Ese día no hubo nadie Pintando el cabildo abierto Casi 100 años más tarde Alguien se imaginó Como de haber sido ese día El 22 de mayo de 1810 Y lo pintó Puso los personajes Más importantes Y se imaginó Ese cabildo abierto Simplemente es Una representación Que se hizo más tarde Profe ¿Qué hace estar en este cuadro Que después Iban a formar La primera junta? Bueno Están por un lado Mariano Moreno Que fue Bueno Secretario de la primera junta Y que ese día El 22 de mayo No tuvo ninguna Participación importante Acá lo ponen Pensando Escuchando Cornelio Saavedra Cornelio Saavedra Que después fue el presidente De la primera junta Que era el jefe De los patricios Acá está con su uniforme Acá escondido Estaba un español Que después fue vocal De la junta Que se llama Mateu Y los más importantes De ese cabildo abierto Fueron los dos Que están parados Mirando Como para nosotros Que son Paso Y Castelli O sea que fueron Los que ese día Dieron los argumentos Más importantes A favor de la destitución Del virrey Y después los dos Estuvieron también En la primera junta Tres integrantes De la primera junta En particular Fueron fundamentales En la revolución El abogado Juan José Castelli Fue clave En los días anteriores Al 25 de mayo Convirtiéndose En una especie De coordinador De los revolucionarios Cornelio Saavedra Brindó el apoyo De los patricios Apoyo que fue decisivo Para asegurar La destitución Del virrey Pero la figura Más importante Fue Mariano Moreno Un abogado Que hasta el 25 de mayo No tuvo un papel destacado Pero que desde que ese día Fuera nombrado Secretario de la junta Impulsaría cambios Más profundos En primer lugar Empezó a impugnar El derecho del rey A gobernar en América Argumentando que los americanos No habían acordado Con él ser sus súbditos Sino que eso Les había sido impuesto Por la fuerza A la vez Favoreció un igualitarismo Que atacaba La rigidez social colonial Defendió los derechos De los indígenas Obligó a que El periódico oficial Que él mismo redactaba Se leyeran las iglesias Y decidió Que la revolución Podía usar la violencia Para imponerse Sobre sus enemigos Ay, me lo olvidé Estaba pensando ¿Qué era? ¿Qué revolución? Ay, no me acuerdo Un tratado de pasto De pasto Cuando algo cambia de golpe Era donde estaban los reyes Y todo eso Lo más importante ¿El cabildo? El cabildo Era Hacido la revolución El 25 de mayo Se reunían la gente Para discutir Donde hacían las reuniones Me parece Hacían las reuniones Y también había presos A veces En el periodo anterior De la revolución Había reclamos Y conflictos La elite criolla Se quejaba De que los españoles Obtenían los mejores cargos Y a la vez Que tenían mayores Privilegios comerciales Por otra parte Enfrentaban una presión Cada vez mayor De la corona española Que desde el siglo XVIII Controlaba más sus territorios Y cobraba más impuestos A la vez Estaba la presión de Inglaterra Por obtener el comercio libre Algo que también tenía Partidarios entre los americanos Porque por ejemplo Los estancieros de Buenos Aires Querían una medida de ese tipo Aunque no tenían el poder Para imponer El tema es que Todos estos problemas existían Pero ninguno llevó a la revolución Ni tampoco otros conflictos Que había en la época Como por ejemplo El hecho de que los indígenas Estuvieran sometidos En todo el continente Que los esclavos No tuvieran libertad O que todo aquel Que no tuviera la piel blanca Estuviera condenado Legalmente A una posición social inferior La revolución No viene de estos conflictos Sino de lo que pasa en España En la capital del imperio Solo así podemos entender Que En lugares donde no hubo Ningún acuerdo previo Ni ninguna comunicación previa Hubiera habido revoluciones Cuando se enteraron De la caída del poder central Allá en España La revolución No se hizo para expulsar A los españoles Aunque después Su resultado fue La independencia De un país nuevo Separado de España Pero en realidad Eso no era lo que buscaban Los protagonistas Del 25 de mayo De 1810 Es importante recordar Que en ese momento No había nada Que se llamara Argentina No existía Ni siquiera como idea La gente nacida En el virreinato Del Río de la Plata Se identificaba Con el lugar En el que había nacido Es decir Eran cordobeses Riojanos Salteños Potosinos Asunceños Santafecinos Orientales Cochabambinos Y muchos otros Los porteños Usaban a veces El nombre argentinos Que significaba Que eran del Río de la Plata Porque Argentum Era plata en latín Todos ellos Se consideraban Además Americanos No había una identidad nacional Los países de Hispanoamérica Argentina entre ellos Se inventaron Después de la independencia No existían Antes de 1810 ¿Quiénes serían Los que estaban En la plaza En la plaza En la plaza Eran de clase alta Eran de clase alta Lo que se llamaba La elite La gente decente Se autodenominaban Ustedes se dan cuenta Porque eran los que usaban Levitas O sea Grandes Grandes prendas Aunque esta foto Otra vez No es una foto Es un cuadro Pero no es de la época Fue pintado mucho Tiempo después Fue como alguien Se imaginó Que era en esa época Pero sí El 25 de mayo La mayor parte De la gente Que participó Era de la clase alta De la sociedad Después Más adelante En la revolución Iban a empezar A participar Gente de lo que hoy Sería la clase media Y las clases populares ¿Había mujeres ahí Como muestra en el cuadro? Bueno Sería difícil Que hubieran mujeres En ese momento Porque las mujeres Estaban muy subordinadas En la época A los hombres En general Se las mantenía en la casa Y no las dejaban participar En este tipo de eventos No podían ocupar Ningún cargo público Por ejemplo Podían tener opiniones políticas Podían discutir en sus casas Pero no participar Como los hombres En este tipo de eventos Como un cabildo abierto O un movimiento Para presionar a un gobierno Un mesclado Es Los negros Eran muy pobres De África Es Cuando sirven a otro Por obligación Eh... Ay, cómo era Liberarse los españoles Y ser libres Sacarlos Para que sea nuestro acá Éramos de los españoles Y entonces nos empezamos A liberar Para no ser más españoles Sino argentinos Ser independientes No, en el medio ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Qué fue? A ver si creas a ver A ver si era pobre de red No sé Señor, ¿era verdad que Frenchy y Beruti Repartían escarapelas? En realidad la escarapela no existía, lo que repartían eran pedazos de tela como símbolo de los que eran partidarios de la revolución. Eran algo así como agitadores políticos, y muchos de los que fueron a la plaza ese día fueron conducidos por ellos. Pero otros que estuvieron presentes, y no suelen aparecer en los cuadros, fueron los miembros del regimiento de patricios, que se instalaron en un costado de la plaza, junto a la recoba. Los patricios eran milicianos, es decir que no eran militares como los entendemos hoy, sino vecinos que se armaban en defensa de la ciudad, de acuerdo a una tradición española. Debido a las invasiones inglesas de 1806 y 1807, la población porteña había formado muchos cuerpos de milicia voluntaria, varios de los cuales seguían existiendo en 1810. El más poderoso era el de patricios, es decir, nacidos en la patria, que en esa época era el lugar de nacimiento de cada uno. Los patricios eran entonces porteños, o gente que hacía mucho tiempo vivía en Buenos Aires. El apoyo de ese cuerpo fue fundamental para asegurar el triunfo de los revolucionarios, dado que no había ninguna fuerza que pudiera oponérseles. Y de hecho, el presidente que se nombró en lugar de Cisneros, fue el jefe de los patricios, Cornelio Saavedra. Así se mostraba quién tenía más poder en Buenos Aires. Se juntaron en el cabildo y empezaron a hablar por horas, horas. Nada, yo no estaba. Estaban alrededor del cabildo y se pusieron a discutir. Empezó a Argentina a liberarse de España. Empezó el proceso. Yo no sé, a ver... Una dama. ¿Cornelio Saavedra? O si no, yo, Belgrano. El presidente de... De esa época. Aguadera. Es lo más fácil. Y también... También Saavedra. Nunca se dio la famosa escena de la gente en el balcón y la multitud en la plaza. La multitud y los patricios presionaron al cabildo durante buena parte del día 25 de mayo. Pero como las deliberaciones se hicieron muy largas, la mayoría de la gente se fue. Entonces, en el momento en que los revolucionarios, apelando al pueblo que estaba afuera, lograron imponer su deseo, es decir, una junta sin la intervención del virrey, ellos y los cabildantes salieron al balcón a anunciar el éxito. Pero había tan poca gente que un miembro del cabildo, Leiva, que se oponía al cambio, dijo, ¿dónde está el pueblo? La presencia en la plaza se había convertido en algo importante. De hecho, la reunión en la Plaza Mayor, luego llamada Plaza de la Victoria, y que terminaría siendo la Plaza de Mayo, se transformaría en un elemento clave de la política porteña y, más tarde, de la política argentina. Ya desde el periodo colonial, era un lugar decisivo para presionar a los gobiernos. El 25 de mayo de 1810, los revolucionarios querían autonomía, más posibilidades de tomar decisiones propias. Pero es importante entender que al principio querían esa autonomía adentro del imperio, sin romper con el rey. No buscaban la independencia. Esa idea apareció un poco más tarde, cuando la revolución comenzó a radicalizarse. Porque el 25 de mayo, la revolución recién empezaba. Iba a durar 10 años, a lo largo de los cuales se libró una guerra muy dura entre los revolucionarios y sus enemigos. Se declaró la independencia. Se rompió la estructura económica colonial. Se anularon las diferencias sociales establecidas legalmente. La monarquía fue reemplazada por formas de gobierno republicanas. Se desarrolló una vida política intensa que incluyó a amplios sectores de la sociedad. Y que en ciertas regiones dio lugar a importantes reclamos sociales. Todo esto hizo que para quienes vivieron en esa época, la revolución fuera un gran cambio en sus vidas. Vista desde ahora, la revolución dio inicio a la lenta y complicada formación de una nueva nación. que se iba a llamar Argentina. Buenos Aires, Buye, es que llega a un barco. Este acto del 25 de mayo no va a ser de la historia que nos contaron. Sino de nuestra propia historia, la que construimos con alguna de las respuestas a nuestras muchas preguntas. Sino de nuestra propia historia, la que construimos con alguna de las respuestas a nuestras vidas. Sino de nuestra historia, la que construimos con alguna de las respuestas a nuestras vidas. Sino de nuestra historia, la que construimos con alguna de las respuestas a nuestras vidas. Sino de nuestra historia, la que construimos con alguna de las respuestas a nuestras vidas.